Tengo jardín de rosas, hermosas, tengo jardín de rosas, son todas para ti Ay, tengo jardín de rosas, son todas para ti Tengo cabeles, tengo violetas, tengo popones, la de mi esotí Yo la cultivé, porque un día te quiero ver a ti Y te entregaré, en mi flor toda de amor, puti Te veré caer, en mi mazo la ganan dos, dos, dos No caer, no caer, no caer, no caer La mierda de rosas, la mierda de rosas, la mierda de rosas, la mierda de rosas Todo mi cariño, lo que es bombón, aunque yo sea aromático Digo poco, le doy, perdona a la muchacha, siempre va cuando me doy Si me detengo en cualquier lado, te acercas con un helado Si quieres conquistar y ver con un hechizo, si te vengo a ti, te pido permiso Ya yo soy un sencillo, pero a ver, no me deciden que te domines Bolsillo, bolsillo, tengo mujeres, aunque tengo el frío He superado, pero es que son los trujillos Lo que pasa es que soy muy sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo Tan sencillo como jardinero que vive de flores y flores Recociendo la más bonita para flores y sabores Soy un rico jardinero que vive de flores y como la más bonita para el amor de mis sabores Soy un rico jardinero que vive de flores y como la más bonita para el amor de mis sabores Ser un rico jardinero que vive de flores y como a la más bonita para el amor de mis sabores Será una mejor de un her temor Ripade sobre lo que es un beso Powerase de lo que me cuando me preguen Tu ases P자렌az Salud ¡A la vida, baby, baby! ¡A la vida, baby, baby! ¡Come on!